Tenemos que averiguar qué pasa. ¿Qué le pide una mujer a la vida? Puede que no nos guste lo que encontremos. Lynette, un poco de paz. Me parece que tiene usted... problemas de autocontrol. Susan, mucha guerra. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con alguien? Brie, solo que la comprenda. Mi problema es que mi marido quiere dejarme y cómo lo soluciono si no está presente. Gabriel. ¡No! Unas clases de jardinería. ¿Les has contado lo nuestro? No, te miran porque estás muy buena. ¿Y Merialis? Yo creo que oculta algo, seguro. Mejor que lo descubras tú mismo. Una serie de mujeres que dará mucho que hablar a los hombres. Mujeres desesperadas. El martes, estreno en la primera.